¿Qué tal amigos? Les habla Luis de su canal Lock Toys. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Un abrazo virtual donde quiera que nos miren. Gracias por visitarnos el día de hoy. Traemos el honor de compartirles una piececita impresionante de la marca Zipa Toys. Es escala un sexto. No es una marca oficial pero traemos hoy a este custom que vamos a armar del personaje de Mitsuri. Pilar del amor de Demon Slayer. Este anime que ahorita está increíble y está estrenando temporada a fecha de este video. Vamos a ver justamente a este personaje en su máximo esplendor y la vamos a revisar el día de hoy. Y claro no trae cuerpo así que vamos a combinarlo con otras piecitas que tenemos aquí en el canal. Va a medir aproximadamente 25 centímetros y como bien les digo es de Mitsuri, alumna de Rengoku. Así es otro pilar de estos cazadores de demonios que está increíble y que tenemos hoy la oportunidad de revisarlo en conjunto. Así que no te me despegues. Vamos a compararlo también con otras piecitas que tenemos aquí en el canal. Así que antes de iniciar este video como siempre invitarlos a nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok y en la pestaña de comunidad de este canal donde subimos cosas allá que no ves aquí. Si ya te suscribiste al canal, un fuerte agradecimiento. Cada vez somos más en esta comunidad de Locktops. Muchas gracias y si no lo has hecho, ¿qué esperas? Suscríbete y no te arrepentirás. Así que con esta brevísima introducción vamos a ver qué tal se mira esta pieza. Vamos a arrancar. Empecemos a hablar justo de lo que tiene este contenido de set de personificación Zipa Toys número 4. Viene en una cajita bastante bien protegida por ahí en TikTok y en los shorts de aquí del canal. Hemos mostrado ahí un poquito cómo nos llegó bastante bien. También no me llegó nada dañado y empezamos justo a sacar algunas piecitas. Por ejemplo, el arma que tiene un detalle increíble, esta katana. La parte de los pies. También tenemos justo la ropa que ahorita la sacamos y le hacemos un close up. Y también tenemos esta partecita que es justamente para guardar la katana. Adaptadores en este caso para el tema de la cabeza. Y justo lo que más resalta es la parte del rostro que está bastante bonito. Hay que sacarlo con cuidado. Se siente bien en general, pero si se les cae tengan cuidado porque puede llegar a desarmarse. Miren, lo voy a hacer ahí incluso para que podamos apreciarlo más a detalle. Quito mis manos ahí todas feas y miren nada más qué hermosura. Y obviamente esto es lo que es prácticamente el 90% de la pieza o de la customización que vamos a hacer. Es muy bonito. Tipo anime. Les quedó genial los colores, todo el volumen. Vienen muy bien me parece. Aunque el tono no es necesariamente pálido. Por lo que esto va a ser un problema para el tema de los cuerpos que tenemos aquí en el canal. Pero ahorita veamos un poquito cómo lo podemos resolver. Vamos ahorita a mostrar algunos de los cuerpos y el close up de la ropa. Hablemos del contenido justo de la pieza. Miren la parte del tema textil es muy bueno. Se nota que le pusieron ahí cariño las texturas. Aunque solamente viene en una sola pieza. Es decir, la parte de la camisa viene solo en una. Y también tenemos la parte de la falda muy genérica. También tenemos el cinturón que también vamos a estar ahí colocando. Y esto que irá en la parte de arriba justo de toda la parte de la tela. También tenemos unas mallas que este yo creo que va a ser un problema para los cuerpos que vamos a usar hoy. Porque están muy apretado. Ahorita también hablamos de los cuerpos. La parte de los adaptadores que ya hemos dicho. Y miren también el detalle justo de las chanclitas que nos agregaron. Bueno, de los pies. En general está increíble el detalle. Le pusieron cariño. La verdad es que sí, le pusieron bastante. Y miren nada más la katana que está brutal para efectos de no dañar la pintura. Pues vamos a evitar meterla, pero vamos a intentarlo nada más aquí en el video. Sí, se siente que entra bien. No pasa nada. Pero vean el detalle. Está genial. Creo que es un custom muy bien realizado. Esperemos nos dure aquí en el canal. Pero de momento está bastante genial. Hablemos de los cuerpos. Bien, respecto a los cuerpos que usaremos. O bueno, que vamos a elegir ahorita para usar. Tenemos el que nos recomienda el vendedor. Justo es de la marca Tuvilic. Que es el S34. Me parece que es tipo anime. El cual es muy delgadito y bastante corto en tamaño. Por lo que vamos a descartar los que regularmente usamos en el canal. Que son los S20A. Que son los más altos y voluptuosos. Así que este lo vamos descartando. Posteriormente también tenemos en el canal este cuerpo. Que es el de War History. Ya también habíamos hablado aquí en el canal respecto a este. Que viene justo de una figura completa. Así que la conseguimos digamos en subastas. Nada más por el puro cuerpo. Y creo que va a ser el indicado. Y esto por qué lo menciono. Porque al final los cuerpos Tuvilic Faisen. Tienden a ser con esta textura justo de plástico o de silicona. Que se mancha muy fácilmente. Y no queremos arruinar un cuerpo de este tipo. Porque son bastante caros. Y vamos a usar justo este. Que tiene las articulaciones también ocultas. Y es totalmente articulada la pieza. Por lo que vamos a poder jugar bastante bien. Y obviamente lo que están viendo es que es bastante voluptuoso. Así que justo con este vamos a realizar el custom. Y vamos a ver qué tal se mira. Vamos a empezar a vestir la pieza. Miren nada más el resultado. Está genial. Aquí podemos apreciar detalles. Incluso queda este tipo de escalas de un sexto. Tenemos justo el tema entre las medias y las chanclas. Se ven muy bien. Aquí tenemos un poco de exceso de este plastiquito. Que justo es el que usamos para este tipo de cuerpos. Muy recomendable. Es el de cocina tal cual para envolver comida. Y esto ayuda mucho para que los cuerpos no se lleguen a manchar con este tipo de tonos negros. Que luego los atuendos hacen para estas figuras. Bueno es una recomendación que yo siempre doy. Pero ahorita se lo retiramos. De acá arriba si se lo retiramos. Y podemos apreciar en general que está espectacular este custom. Como pueden apreciar aquí. Miren nada más. Si difiere un poquito el tono entre la parte del rostro y del cuerpo. Tal vez hay que buscar otro tipo de cuerpo. O incluso si ya el cuerpo se lo vas a dejar para siempre. Hay que dejar ahí o hacer un pintado un poquito para igualar el tono. En cuestión de rostro y cuerpo. De momento a mi me gustó mucho. Y bueno la facilidad que nos da justo este tipo de piezas es la articulación. Que podemos jugar mucho con ella. Y que ahorita vamos a hacer algunas poses para poder apreciar más la figura. Así que vamos a posar la pieza. Bien aquí la tenemos en su primera pose. Como podemos apreciar se ve fabulosa la pieza en general. Aunque si el tono difiere un poquillo. Que tenemos que resolver más adelante ese tema. Pero en general podemos apreciar que se parece mucho la pieza. Aquí ya con la katana desenvainada se ve fabulosa la pieza. Digan ustedes que opinan. A mi hasta el momento el resultado me ha parecido fabuloso. Y esperemos que nos den más piecitas de escala 1 sexto de Demon Slayer. Vamos a posarla con otras piezas de aquí del canal. Por último compartirles que tal se mira con otras piecitas que tenemos aquí en el canal. Yo creo que a una escala 1 sexto está digamos de mediana altura. Vamos a medirla realmente cuánto es lo que percibimos desde mi perspectiva. 27 centímetros. Jill Valentine 28, 29 centímetros. Y Gal Gadot, mujer maravilla, 30 centímetros. Más o menos podemos decir que es una altura promedio de esta escala. A mi me encantó el resultado. Dime tú que opinas. Yo aquí les dejo esta grandiosa opción. Voy a dejar el link en la descripción de este video donde compramos la pieza por si les ayuda en algo. Solo es el atuendo. El cuerpo es a su consideración. Pero espero les ayude este video. Yo me voy a quedar aquí a hacer algunas fotografías y videos que seguramente no verás aquí. Pero sí en Instagram, TikTok, Facebook y en la pestaña de comunidad de este canal donde subimos cosas. Ya que no ves aquí como siempre. Muchas gracias si ya te suscribiste al canal. Cada vez somos más en esta comunidad de Locktoys. Y si no lo has hecho, ¿qué esperas? Suscríbete. No te arrepentirás. Así que con esta bellísima postal nos despedimos. Cuídense. Un abrazo virtual. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!